Jesucristo nos ha elegido con un objetivo y cuál ha sido el objetivo de que llevemos su palabra a las naciones o llevar su palabra a las naciones del mundo pero ojo nos ha empoderado eso es lo que le falta a la iglesia hoy empoderamiento nos ha delegado el reino de los cielos para que donde vayamos el cielo se abra de par en par amén esa es la autoridad que nosotros necesitamos él viene por un guerrero, él viene por una novia llena de aceite, él viene por alguien que venga en santidad, él viene por alguien que tenga compromiso, él viene por alguien que sea un apasionado por su palabra, él viene por esos que aman las almas de los que están perdidos amén él viene para eso, él anhela que tú y yo seamos esos manifestadores del reino de los cielos a donde vayamos que seamos esa luz en las tinieblas ya no más hay el Señor te va a sanar no el Señor hará en su tiempo no tienes que ir a llevar la gloria de Dios en todo momento y esa es la gran comisión alguien quiere obedecer esa gran comisión dígale al hermanito te llegó el momento de despertar y y Gracias por ver el video.